¿Cómo le va, Nieri? Sergio Suárez, Noelia Nieto, los saludan aquí en Noticiero 7. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, fuertes críticas tuvo usted al déficit del presupuesto. ¿Nos puede esbozar un poco su punto de vista y su lectura de todo lo que ha pasado? Sí, sí, por supuesto. Respecto del presupuesto, lo dije oportunamente, ¿no? Un presupuesto plagado de inconsistencias, un presupuesto que prevé 4.9 de déficit y que implica una emisión altísima a los efectos de financiar ese déficit, tanto el fiscal como el cuasi fiscal, son 3 billones de pesos lo que se requeriría emitir el año que viene. Un presupuesto que está construido sobre supuestos que ya están totalmente desactualizados se había presentado el 15 de septiembre, recién se expuso el 13 de diciembre. El oficialismo pretendía terminar con un presupuesto, este presupuesto de tan mala calidad aprobado, insistimos como oposición muchísimo en que queríamos colaborar, compartimos de la importancia de tener un presupuesto, pero no solo de tenerlo para hacer un clic, ¿no? De decir, presupuesto tenemos, sino un presupuesto de calidad, ¿no? El oficialismo se resistió permanentemente a revisar las variables con las que estaba construido, a dar algunas respuestas, a tomar sugerencias, muy por el contrario, añadió una cantidad increíble de artículos, un presupuesto de 100 artículos, al cual le agregó 56. Estoy complicado con los días porque fue la sesión toda la noche, ¿no? Pero eso fue antes de ayer. Bueno, dimos quórum, manifestamos siempre que es importante tener un presupuesto, creo que es una pésima noticia haber terminado donde terminamos. Nosotros estábamos dispuestos hasta último momento a que volviera el proyecto a comisión para que sea rediseñado, que vuelvan a trabajar en algo más serio, más responsable, pero bueno, el jefe del bloque de Frente de Todos directamente optó por insólitamente dinamitar toda posibilidad de acuerdo que derivó en el voto negativo, como mostraron ustedes recién. Nieri, se habla en los periódicos online, los diarios online, de que el presidente ha convocado, aparte del oficialismo, una reunión ahora para dialogar, para hablar. ¿Cómo cree usted que sigue todo esto ahora? ¿Se vuelven a juntar, vuelven a hablar? ¿Qué quiere el gobierno nacional y en diálogo con ustedes principalmente? No, el presupuesto fue rechazado, desconozco la convocatoria, entiendo que es interna, es del oficialismo, me imagino que habrá que dar muchas explicaciones, si había intención de contar con un presupuesto, los motivos por los cuales Máximo Kirchner da ese discurso parecería que la intención no era encontrar algún acuerdo. Lo reitero, nosotros pretendíamos tener un presupuesto aprobado, creemos que es importantísimo, vuelvo un presupuesto de calidad, hicimos todos los esfuerzos para eso, la construcción para ellos por parte del Frente de Todos era la única forma de construcción que conocen, a partir de procurar quebrar juntos por el cambio, que se mantuvo siempre unido y no aceptó, digamos, pedidos o planteos particulares, porque un presupuesto de esta naturaleza, con la emisión que significa, con lo irreal que es, por lo tanto, que iban a poder manejarlo a discreción, y sabemos cuando el kirchnerismo tiene discreción que mal nos va, claramente iba a perder a Argentina. Me parece que hay una ausencia de un programa económico, lo venimos marcando hace dos años, esa es una gran falta de este gobierno y esto es un resultado más de ese gran problema, que no tener un programa económico y, bueno, por ende, toda esta caída constante que tenemos en la macroeconomía argentina. Ahora, diputado, con este resultado, digamos, se abre la posibilidad de que el presidente decida utilizar el presupuesto del año actual, prorrogándolo, digamos, y retirando este proyecto del Congreso. No, es que el proyecto fue votado de manera negativa, sí, obviamente, la alternativa es eso, es la Argentina debe empezar el primero de enero con una pauta de gastos y la alternativa, claro, es la reconducción del presupuesto del año 2021 para el año que viene. ¿Y en qué posición nos deja que esa sea la alternativa? Lo que pasa es que la opción era un presupuesto, voy a tratar de ser un poco más amplio, con, a ver, es un presupuesto que preveía un dólar a fin del año que viene de 131 pesos, es un presupuesto que establecía una inflación de 33% para el año que viene, es un presupuesto absolutamente falso, entonces, está claro, ¿preferíamos contar con un presupuesto? Sí, por supuesto, y en eso trabajamos y dimos opciones, reitero, hasta último momento, porque se estuvo procurando y se iba a votar por la afirmativa a que el proyecto vuelva a comisión para que el ministro Guzmán lo pueda revisar, a ver, para que se den una idea, este presupuesto estuvo tres meses sin tener tratamiento y de golpe se requería tener el presupuesto aprobado y se tenía que aprobar en tres días, digamos, tratar un jueves lo que el ministro presentó un lunes, no fueron los titulares de las distintas carteras a exponer, no se explica cuál es el programa macroeconómico, a ver, a lo mejor es el 33% de inflación, pero si la forma de buscar ese 33% con controles de precios que impone Feletti, me parece que los resultados van a ser malísimos, si la forma de buscar ese 33% de inflación es con una emisión de 3 millones de pesos, yo hice un ejercicio, no sé si pudieron verlo, que la ruta 40 tiene 5.200 kilómetros, cada billete de 1.000 pesos, vamos a suponer que no se emite ninguno de 200, de 100 ni de 500, los 3 billones en billetes de 1.000 pesos, bueno, son 89 veces el tramo Ushuaia-La Quiaca, imagínense que eso, reitero, el ministro hace algunos postulados, como hay que fortalecer el peso, con una emisión de esa naturaleza, está garantizado que el peso se va a seguir debilitando el año que viene de manera acelerada. Bueno, ha sido muy claro, Nieri, le agradecemos estos minutos para Noticiero 7 para comentarnos lo que ha pasado allí, la postura de la oposición respecto a los números que quiere el Gobierno Nacional por un lado y lo que pretenden o lo que ven desde la oposición por otro. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Gracias.